Hola Geeklog, nos encontramos en Aleste, aquí en Curridaban, porque Asomoe está con el Festival Ciudadano de Movilidad Eléctrica, así que nos vamos a dar una vuelta por el evento, vamos a intentar hacer esto en una sola toma, a ver a quienes nos encontramos, aquí de hecho tenemos a Silverhawk, que está aquí parqueado en modo exhibición, y de primera entrada tenemos el stand de Asomoe, donde están todos los compañeros de Asomoe aclarando dudas, recibiendo a la gente, tenemos en exhibición varios vehículos, y tenemos ahora a la una, una charla en la que vamos a estar hablando sobre estaciones de carga, este es nuestro cargador rápido, apenas para las charlas, explicar todas las partes que tiene un cargador rápido, y que ustedes puedan ver, identificarlos en carretera, y bueno, vamos a seguirnos dando una vuelta, porque de este lado tenemos a los amigos de Electroconversiones, que vinieron acá con el Mini Cooper convertido, es un proyecto súper, súper chiva, de hecho tenemos un video en el canal, que hablamos del proyecto de ellos, ahí pueden contactarlos en redes sociales, Electroconversiones CR, y el evento está llenísimo de todo tipo de vehículos, estamos hablando que hay vehículos, motocicletas, bicicletas, scooters, también tenemos por ejemplo, soluciones de carga, de este lado tenemos a la gente de Worldbox, que están con toda la parte de soluciones de carga, Top Energy, y pueden consultar con ellos, por ejemplo, Dave, obviamente cargadores, instalación de los cargadores, tenemos también a Uber, que está acá en el evento, con varias propuestas, ¿verdad?, para cuestiones de vehículos eléctricos y movilidad verde, y que puedan utilizar vehículos eléctricos para la parte de este, del proyecto de Uber, ¿verdad? Tenemos Green Bikes, con estas bicicletas electroasistidas, Faywell, que las hemos visto en varios eventos, son, tienen una forma muy chiva, tienen también muy buenas prestaciones y capacidades de batería, pueden hablar con ellos, ¿verdad?, buscarlos en redes sociales, como toda la gente que tenemos acá en el evento, yo les voy a ir mostrando los nombres, para que ustedes puedan darse una idea de lo que ofrecen, y puedan buscarlo luego en redes sociales, ¿verdad? De este otro lado tenemos también más soluciones de carga, tenemos cargadores de carga media, tenemos cargadores también portátiles, ¿verdad?, y pueden ver la gran variedad de cosas, ¿verdad?, que tenemos aquí, pueden contactar, digamos, a diferentes empresas de los proyectos que van viendo acá en el evento, tenemos EV1, que es un centro especializado en movilidad eléctrica, ¿verdad?, es un taller donde pueden llevar sus vehículos a mantenimiento, pueden también, ellos tienen un laboratorio de baterías donde pueden analizar el estado de sus baterías, incluso hacer ciertas reparaciones, entonces, ya los hemos visto, ¿verdad?, en otros videos, ahí es donde siempre llevamos nuestros vehículos a mantenimiento. Siguiendo por aquí, tenemos ya la sección con muchos vehículos, ah, bueno, de este lado tenemos la representación de Grupo INSS, ¿verdad?, con la parte de seguros, los vehículos eléctricos normalmente tienen un descuento en la parte de seguros, entonces es súper importante que pregunten esa parte, ¿verdad?, si, por ejemplo, el seguro que ustedes van a adquirir con cualquier empresa tiene alguna especie de descuento por ser vehículo eléctrico, acá, del otro lado tenemos a Electroautos, ¿verdad?, que vienen con varios vehículos, tenemos aquí este e-tron y además la nueva marca de iCar, ¿verdad?, este carro está súper interesante, está muy chiva, lo hemos estado viendo en otros eventos, ¿verdad?, en otros lugares y está bastante, bastante interesante. Y Electroautos no solo son autos, ellos también tienen esta marca que se llama Orwin, que, este, en este caso, bueno, este es un patinete, pero ellos traen también motocicletas, entonces, digamos que Electroautos va en toda la capa, ¿verdad?, en todos los niveles de la movilidad, tanto en movilidad en dos ruedas como, este, autos ya grandes. A la par tenemos a Energy Cars, ¿verdad?, que son también importadores de vehículos y traen para este evento el Kia EV5, este carro está demasiado chiva, es gigante, es demasiado chiva, voy a ver si podemos echarle un vistazo. Además, también están distribuyendo estas motocicletas, este, de aventura, que, de hecho, di, ustedes pueden, ¿cómo decirlo?, llevarlas en la Ford Lining, ¿verdad?, montarla ahí en la Ford Lining, cargar las motocicletas mientras llegan al lugar y luego darse el ride, batir barro y divertirse un buen rato. De hecho, otra cosa importante es que Energy Cars está aliado, ¿verdad?, con Tule, este, todos estos cosas, digamos, de aparatos para aventura y demás que vende esta marca pueden hablar con Energy Cars porque ellos tienen como una alianza con ellos para poder proveerles, por ejemplo, esta tienda Campaña que vemos allá que se ve súper chiva montada en esta Lining y, bueno, vamos a ver si podemos chismear un poco aquí del EV5 porque este carro es demasiado chiva. Las manillas de las puertas, como en casi todos los EVs modernos, alas, ¿verdad?, y veamos, uy, vean este interior, qué loco que se ve, es cuero y tela combinados, aquí tenemos tela de este lado, cuera aquí en el centro, pero vean, qué loco, el asiento sigue hasta acá, hasta este lado, donde tiene aquí un pequeño espacio para poner cosas, la consola es baja, está aquí en la parte de acá abajo y se ve muy chiva, el espacio interior se siente amplio, tenemos techo panorámico en la parte de arriba y la pantalla, ¿verdad?, que va de aquí hasta allá completamente y se ve súper, súper genial. De hecho, bueno, el volante, ¿verdad?, el diseño que le están haciendo a los volantes en el nuevo diseño de Kia está muy, muy interesante. Tenemos botones físicos para la temperatura, eso me gusta bastante, eso me gusta bastante. Acá abajo tenemos toma de 12 voltios, USB tipo C, tenemos aquí, es muy parecido, este es setup al de los Hyundai, ¿verdad?, recordemos que el Kia EV5 está basado en la plataforma EGMP, que es de Kia y de Hyundai, entonces comparten esa plataforma entre ellos. Y en la parte de atrás podemos ver que el espacio está bastante decente, está muy bien, tal vez, ah, bueno, es que se pueden, los asientos se pueden reclinar y se pueden mover también, igual que en el Hyundai, entonces probablemente se puede liberar mucho más espacio aquí en la parte de atrás. Oh, tenemos un puerto USB en los asientos, eso está súper, súper genial. Y vamos a ver si le podemos echar un vistazo al maletero, porque este maletero, perdón, es bastante grande, o sea, es enorme comparado a otros modelos que hemos visto, ¿verdad? Y tiene estos espacios para poner cosas acá y también tiene la toma de energía. Aquí tenemos un enchufe para conectarle cosas como enchufe, digamos, de cualquier otra cosa. Esta es una versión traída de China, entonces el estándar es a 250 voltios, no a 110 como en otros modelos. Pero tienen esa opción, ¿verdad? Para poderse conectar con cualquier dispositivo, digamos, enchufarlo normalmente. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, voy a dar la vuelta por acá, es esta Hankook Ion. Estas son las llantas que está desarrollando Hankook en conjunto con la fórmula eléctrica. Son llantas exclusivas para vehículos eléctricos y Energy Cars está aliado también para poder traer estas llantas. Ustedes pueden consultar con ellos el catálogo, los precios de estas llantas. Tienen varias opciones, ¿verdad? Estas son las Ion Evo. No me sé todas las características, ¿verdad? No he visto el catálogo. Pero esas llantas son para vehículo eléctrico desarrollados en conjunto con la fórmula eléctrica. Entonces, saben que son llantas que son para performance. Siguiendo por este otro lado, tenemos el stand de EV2 o EVE, donde están presentando, ¿verdad? Sus vehículos Ion, Hyper y Hykan. Es una marca muy querida aquí en Costa Rica, la verdad. Ellos han tenido mucho apoyo de la comunidad y de la gente. Han hecho su experiencia, ¿verdad? Que es el nombre que tienen ahora. Electric Vehicles Experience. Y son carros muy espaciosos, muy, muy espaciosos. O sea, esta marca se caracteriza por eso. Potencia, espacio. Así que tienen que probarlos, echarles un vistazo. Si no conocían la marca, los invito a que le echen un vistazo. Y tenemos también la presencia de agencias como la de BMW iMini. Que están acá, en este caso específico, con el BMW iX3 y el Mini Cooper eléctrico. Les debo el video del Mini Cooper eléctrico. Está todavía en proceso de producción. Han sucedido muchas cosas. Pero ese video se los debo. Es un carro que... Bueno, les voy a decir que esperen el video. Y por este otro lado tenemos a BC Ingeniería. Ellos también dan soluciones de carga, ¿verdad? Tenemos por aquel lado un cargador de carga media. Pero la parte interesante es esta pérgola solar que ellos están promoviendo. Es una solución integral donde tienen los paneles solares en la parte de arriba. Y luego tienen el cargador y baterías integradas en la pérgola. Y con eso pueden dar la energía que los cargos necesitan para el cargador. También vemos que tienen aquí este panel solar, ¿verdad? Portátil. Para poderlo llevar en los viajes. Y allá tenemos el inversor, ¿verdad? Que se encarga de hacer toda la parte de la toma de la energía. Estas soluciones son muy, muy interesantes, ¿verdad? Porque integran toda la parte de movilidad y la parte de energías renovables. Así que, bueno, voy a hacerles por aquí el zoom al nombre del sitio, ¿verdad? BC Ingeniería. Aquí ellos tienen un QR que tal vez ustedes puedan escanear para dar con ellos en redes sociales. Los pueden buscar en Facebook e Instagram. BC Ingeniería. Pero, bueno, vamos a seguir por aquí. Acá está el stand donde van a darse las charlas. Nosotros tenemos charla a la una y media de la tarde. Vamos a ver si la podemos grabar y poderse las pasar a ustedes después también en el canal. Por aquí tenemos a Andrés Roberts. ¿Qué me dice? Pura vida. Pura vida. Y siguiendo por aquí, bueno, tenemos aquí a Sonduro, que son bicicletas de aventura. Vean las llantas de esas bicicletas, ¿verdad? Son unas llantas bastante gruesas. Son para andarlas, bueno, también se pueden andar en ciudad, claramente, pero tienen esa ventaja, ¿verdad? Que esas llantas les dan mucho agarre para la parte de aventura. Entonces, pueden buscarlos en redes sociales, Sonduro, Sonduro Bikes. Entonces, ellos tienen muchas opciones de bicicletas. Incluso vean esta, que tienen aquí esta bolsita, ¿verdad? Para los viajes. Estas son las baterías. 1,500 watts de motor. Frenos de disco. El motor lo tienen en la parte trasera, ¿verdad? Son electroasistidas. Tienen acá los pedales para poder hacer la asistencia en el pedaleo. Y, bueno, aquí podemos ver también los QRs. Yo sé que ustedes después pueden escanear estos QRs y dar con ellos, ¿verdad? En WhatsApp, para agendar la cita y demás. Sonduro. Búsquenlo en redes sociales. Y, bueno, vamos a darnos una vueltita por acá para poder pasar al siguiente stand. Están por aquí, que es el de Go Electric. Go Electric, justamente ayer, el primer día, hoy estamos domingo, el sábado, ellos vendieron un carro. Así, nada, simplemente la persona llegó, pagó, se montó y se fue, se lo llevó puesto. Así son las cosas aquí en estas ferias, ¿verdad? Y ellos tienen un showroom en Grecia, si no me equivoco. Y, además, van a abrir uno en Heredia, que estaremos visitando eventualmente. Bueno, por acá tenemos el banner de ellos, ¿verdad? Go Electric. Pueden contactarlos. Acá en la parte de abajo están los números de teléfono, para que puedan dar con ellos. Ellos pueden importar casi que cualquier vehículo, ¿verdad? Ustedes pueden hablar con ellos y coordinar, digamos, el vehículo que quieran traerse. Detrás mío tenemos también la parte de financiamiento con el Banco Proamérica. Estos eventos siempre tienen una representación bancaria, ¿verdad? Para que ustedes puedan consultar la parte de financiamiento con distintos bancos. En este caso tenemos a Proamérica. Y de este otro lado tenemos la representación de CRIP, ¿verdad? Con Ingeeléctrica del Este. Ellos también dan soluciones de carga. Por este lado tenemos, por ejemplo, los adaptadores, ¿verdad? Que son bastante necesarios para algunos tipos de vehículos. Adaptadores también para la parte de conexión. Si es, por ejemplo, NEMA 1450 o 1050, tenemos este adaptador. Cosas así por el estilo, pueden contactar con ellos para la parte de soluciones de carga, adaptadores. Incluso para cuestiones como su negocio, ¿verdad? Que puedan poner una estación de carga en el negocio. Además tienen una aplicación por medio de la cual pueden administrar los cargadores, ver la red de carga de ellos y otro montón de cosas. Y el otro lado vamos a ir como en una especie de zigzag. Tenemos Ayadea, una empresa que nos ofrece movilidad en dos ruedas, ¿verdad? Tenemos scooters, tenemos motocicletas. Estas de delivery están bastante interesantes. Veamos acá el cajón que tienen, ¿verdad? Ya para la parte de entregas de última milla. Eso está súper chiva. Pasarse a la movilidad eléctrica para empresas de entregas o empresas, digamos, que tienen flotilla vehicular es un súper, súper negocio. Y acá tenemos la presentación. Ellos de un nuevo modelo. La presentación la hicieron el sábado aquí mismo en el evento, ¿verdad? Y es una moto que está bastante interesante. Tiene un diseño muy bonito. Y, este, ¿qué decir? Digamos, bueno, tenemos un video aparte. De hecho, que les vamos a estar mostrando los detalles de esa motocicleta. Pero tienen muchas opciones. Entonces, pueden buscarlos, ¿verdad? Acá tenemos el QR de ellos para que los puedan buscar en internet. Y al lado tenemos la parte de otra importador de vehículos que se llama Auto Show. Este, ellos tienen sus showrooms en... Tienen varios, creo. El principal está en San José. Y ellos traen también varios tipos de vehículos. Este que tenemos acá en exhibición es un Mach-E. Ford Mustang Mach-E. Está muy chiva, muy chiva. Este carro lo hemos visto en la ExpoMóvil. Cuando lo trajeron por primera vez. Vean esta parte de los asientos, como son, ¿verdad? Está con soporte acá. La parte aquí de, este, como una especie de tela fina. La parte central, vamos a meternos por aquí. La parte central, sí la veo muy masiva, aunque no invasiva. Tenemos este de parte aquí en cuero. Esto también aquí en cuero. Una cosa que llama mucho la atención es la posición de la pantalla, ¿verdad? Que está en modo hacia arriba, digamos. Y con ese gran botón para la parte de los controles de la pantalla. Este, ahorita tenemos mucho brillo desde afuera. Entonces, tal vez la imagen no se ve muy bien. Pero el carro, sí, sí que se ve bien, digamos. Volante normal, ¿verdad? Con recubrimiento en cuero. Tenemos una pequeñita pantalla acá de instrumentos. Donde podemos ver la información general. Esta parte de acá, me parece que es tela, ¿sí? Aquí, acá tenemos como esta otra cuero pana, llamémosle así. Yo, yo, los nombres de los materiales soy muy malo, así que me van a disculpar. Aquí tenemos plásticos duros. Vean toda esta parte también, ¿verdad? Aquí en este, en este especie de cuero suave. Acá tenemos el speaker. Y por este lado, plásticos duros para la parte de abajo, que es la de las botellas y demás, que es lo normal. Está bastante bonito este maquín. No habíamos podido ver el detalle del interior del carro. Ah, bueno, la parte de apertura, ¿verdad? Que es con este botón y acá unos códigos. Y tienen esta parte para, este, jalarlo. No es un, no es un, no es una apertura normal, ¿verdad? De, de, de un vehículo cualquiera. Pero está súper, súper chiva. Vean esas llantas. Pirelli P-Zero. Muy buenas llantas. Y acá nos acaban de abrir el, el fronk. Este carro viene con un fronk que es bastante espacioso, ¿verdad? No es un espacio solo para poner, este, cables. Y además tiene drenaje. Así que, ¿quién, quién quiere poner unas fridillas por ahí? Pero bueno, vamos a seguirnos dando la vuelta por acá. Porque hay un invitado súper especial en este evento. Que es el cabezal de Cabús y Cutris. Estos cabezales, ya les hicimos dos videos específicamente, ¿verdad? Allá en el ingenio de Cutris. Son demasiado chivas, demasiado chivas. El sonido que hace el motor cuando está jalando las 30 toneladas de carga en caña. Es riquísimo. Y él, eh, la comodidad de la cabina, insuperable, digamos. Comparado con, con los camiones que manejaban esos señores, digamos. Comenzamos previamente a estos eléctricos. O sea, no hay comparación. Demasiado cómodos y demasiado chivas. Esa, ese vehículo lo está trayendo Cabús. Pueden contactarse con ellos. Si usted es una empresa interesada en cabezales, les cuento que esos cabezales realmente valen la pena. Hay que analizar la necesidad, ¿verdad? De cada caso. Porque son muy específicos, ¿verdad? Se pueden diseñar dependiendo de la necesidad de cada persona. O de cada empresa. Pero en general, estos, estos camiones son demasiado chivas. Vamos a echarle un ojo en la parte de adentro. Ahorita tienen levantado el cabezal. Y vean, vean la parte interior. O sea, ya le habíamos hecho el video, ¿verdad? Ustedes pueden ir a ver el detalle justamente en el video que les habíamos hecho. Pero es demasiado impresionante. O sea, es rajadísimo. Aquí tenemos algunos datos, ¿verdad? De, este, los viajes que han hecho en la zafra. En el ingenio de caña. Este, necesitamos hablar con ellos a ver realmente cuánto se han ahorrado. Cómo les ha salido. Qué tal la parte de carga. Y demás, porque estos vehículos son súper impresionantes. Aquí vemos toda la parte de electrónica de potencia. Cargadores de a bordo. Inversores, todo, todo, todo. En la parte donde antes estaría el motor de combustión. Y acá es donde podemos ver el motor eléctrico ahí metido. Es gigante, pero gigante comparado con los motores de los carros normales de calle, ¿verdad? Pero es lo normal, ¿verdad? Y es un cabezal. Acá a este lado tenemos el stack con las baterías. ¿Qué les puedo decir? O sea, realmente este carro es, este camión es impresionante. Pero impresionante lo que pudimos ver en Cutris la vez que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y, bueno, el evento tiene también la parte de test drives. Porque acá la gente puede hacer la prueba de manejo de vehículos eléctricos, digamos. Para que se den una primera impresión de lo que es manejar un vehículo eléctrico. Y puedan llevarse esa experiencia, ¿verdad? Y saber de primera entrada si les gusta, si no les gusta. ¿Cómo no les va a gustar? Pero bueno. Y llevarse una idea. Y con esa idea empezar a investigar. Saber cuál es el vehículo que más les funciona para sus necesidades. Y dar el paso hacia la movilidad eléctrica. Lo importante acá es, digamos, no es vender carros. El objetivo de estos eventos, específicamente de los festivales ciudadanos de movilidad eléctrica, no es encima vender carros. Sino que la gente aprenda. Que la gente descubra la movilidad eléctrica. Que aclaren sus dudas. Y además que puedan hablar con gente normal como ustedes o como yo, ¿verdad? Y puedan aclarar sus dudas no con un vendedor, sino con una persona normal, ¿verdad? Que podemos hablar de las cosas buenas, de las cosas malas, de la movilidad eléctrica, de una manera sincera. Y no simplemente por una cuestión de negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, en general... ¡Ay, suave! No, porque se me olvida alguien. Ya iba a cerrar el video, pero no, mentira. Mira, me falta aquí la gente de Fortec. Porque Fortec también está aquí presente en el evento con toda la parte del reciclaje, ¿verdad? De las baterías de litio. Que es un tema que todo mundo nos dice, ¿verdad? Pero es que las baterías de litio, que no sé qué, que la contaminación, que después las van a terminar en los ríos y demás. ¡Mentira! Aquí en Costa Rica estamos haciendo todo el esfuerzo y todos los procesos, ¿verdad? Para la parte del reciclaje de las baterías de litio. Aquí vemos cómo son las baterías normalmente. Algunos tipos de las baterías, ¿verdad? De litio. Y, este... Bueno, las de celular, por ejemplo, que todos los conocemos. Que son incluso... Son mucho más fácil que algo como esto termina en la basura comparado a una batería de un vehículo de combustión, ¿verdad? De un vehículo eléctrico. Entonces, ellos hacen todo el proceso para poder obtener los distintos materiales, separarlos, ¿verdad? Y crear lo que se llama la masa negra, ¿verdad? Que es el material activo del cátodo. Que ya con eso, luego se pueden hacer nuevas baterías, ¿verdad? Y este proceso se puede repetir miles de miles de veces. Por acá tenemos... Vean, carbonato de litio. Esto es el famoso litio. Tal vez... Vamos a ver si la cámara me logra enfocar. Bueno, creo que no lo logró. Pero dice, carbonato de litio extraído de baterías de celulares. Esto es el famoso litio que siempre hablamos de las baterías de litio. Esto es el litio. Esta sal blancuzca, eso es el litio que realmente está... Cuando hablamos de las baterías de litio, ese es el componente que se mezcla con otros componentes para poder hacer estas baterías que son las que mueven realmente el mundo actual, ¿verdad? Con nuestros celulares, nuestros vehículos, nuestras computadoras, ¿verdad? Y les decía, el proceso se puede repetir infinidad de veces. El material se extrae una vez, pero se puede reciclar infinidad de veces para crear nuevas baterías. Así que... Fuerte que era el que me faltaba aquí en el evento, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo el trabajo que ustedes están haciendo. Y, bueno, este... El evento, les digo, son dos días. Ya hoy es el último día. Probablemente este video va a salir después de que el evento termina. Pero estén atentos a las redes sociales de Asomoe, a las redes sociales de nosotros, de Geeklog, ¿verdad? Para que sepan cuándo hay otros eventos, ya sean de Asomoe o de otras empresas, para que tengan que ver con la movilidad eléctrica. Llevamos 24 minutos de video. Creo que se logró hacer en una sola toma. Vamos a ver si lo puedo publicar rápidamente. Pero, bueno, eso va a ser todo por el video de hoy. Como siempre, muchas gracias por vernos. Y hasta la próxima. ¡Pura vida!